Hola, buenos días. Vamos a presentaros las situaciones de aprendizaje, cómo hemos planteado las situaciones de aprendizaje en este manual de orientación y formación personal y profesional para nivel de cuarto de la ESO desde el Departamento de Economía. Soy Abelardo, el autor que ha participado dentro del equipo de McGrawfield para desarrollar este manual. Lo primero que queremos contaros es que la situación de aprendizaje comienza al mismo tiempo que la unidad, con un cuento o texto de introducción, un texto que abre las cuestiones que se van a resolver a lo largo de la unidad y que también se van a trabajar en la propia situación de aprendizaje. Estos textos tienen como función adicional acercar las cuestiones que va a tratar la unidad a la realidad del alumno, que el alumno las pueda percibir de una forma más cercana y emocionalmente más significativa. Lo que queremos es que lo que va a estudiar al alumno le importe. En este caso, en esta primera unidad, que trabajamos el concepto de ser humano, cuál es la naturaleza del hombre, o sea, qué es lo que hace al ser humano ser hombre. Y lo hacemos desde la perspectiva de diferentes áreas del saber humano, como la filosofía, la psicología, la psicología social, la antropología. Empezamos con una historia basada en un experimento real que quedó recogido en un famoso documental en la que presentamos una madre aterrorizada que ve cómo su pequeño es secuestrado. Hablamos del pequeño, de lo especial que era, de cómo es secuestrado para ser educado como un niño normal. Y al final de la historia descubrimos que ese bebé secuestrado en realidad es un chimpancé. Entonces, esto es un texto basado en el documental de Proyecto NIM, en el que unos investigadores trataron de educar a un chimpancé para ver si, educándolo como si fuera un niño, solamente rodeado de personas, era capaz de acercarse a la humanidad, era capaz de acercarse a lo que significa ser humano, cuán de cerca están los chimpancés de nosotros. Entonces, planteamos, dejamos aquí el cuento, esta historia, lo cerramos un poco con el fracaso del experimento en ese sentido, y comienza propiamente ya la unidad. Hablamos con cecciones del ser humano, desde la filosofía, desde la filosofía contemporánea, la teoría de la evolución, etc. Después de terminado el cuento, los chicos van a ir viendo la unidad, en la unidad van a aparecer una serie de recordatorios que relacionan los contenidos de la unidad con los contenidos de la historia inicial, y finalizada la unidad, pues vamos a entrar propiamente en las actividades de la situación de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje que presentamos son muy diversas, son todas diferentes, pero tienen en común algunos elementos. Todas ellas están muy ancladas en la realidad, digamos que proponemos a los chicos una actividad que en cierto modo simula algún tipo de actividad real. Son trabajos que realizan en equipo, son actividades muy pautadas, vamos indicando a los chicos, primero hacéis esto, después hacéis esto, otros son chicos de cuarto de la ESO, no tienen tanta autonomía. Entonces, son actividades que aunque les cedan la iniciativa y la creación de contenido y llegar a conclusiones por sí mismos, van bastante guiadas. A lo largo de las situaciones de aprendizaje vamos dejando unos recursos en los márgenes que pueden servir de ayuda, y luego estas situaciones de aprendizaje conducen a una entregable, conducen a un resultado final que los alumnos, los equipos de alumnos, pueden entregar al profesor. Entonces, vamos a ver cómo implementamos esta situación de aprendizaje de la Unidad 1. La comenzamos con el relato de que están en la universidad, ellos han formado unos equipos de primatólogos, y llega una investigadora llamada Ana que les dice, hola chicos, tenemos una mañana muy completa porque tenemos que hacer un montón de experimentos con los primates para descubrir en qué medida sus capacidades se acercan a los nuestros, en qué medida su naturaleza es diferente o contiene semejanzas con la nuestra. Entonces, lo que hemos hecho ha sido dividir estos experimentos en dos grupos, son experimentos que los chicos van a visionar en vídeo. Estos vídeos vienen enlazados aquí a la derecha con código QR y una dirección, ahora vamos a ver alguno. Y entonces, los chicos van a ir visionando estos experimentos en los que vamos a medir, en un primer momento, en primer lugar, las capacidades cognitivas de los simios, y luego las capacidades de los simios de mostrar principios o comportamientos morales. Entonces, para cada uno de los experimentos, los chicos, después de visionarlos, por un lado describen cuál es el comportamiento de los primates, y después lo comparan con el comportamiento de los humanos. Digamos, entonces, poniendo nuestra propia naturaleza frente al espejo de nuestros, digamos, familiares, desde el punto de vista evolutivo más cercanos. Bueno, vamos entonces a presentaros muy brevemente algunos de los experimentos que los chicos visionan en esta situación de aprendizaje. El primer grupo de experimentos tratan de medir las capacidades cognitivas de los primates. Entonces, el primero, por ejemplo, si llama test de memoria, pues los chicos lo visionarían, vamos a verlo ahora en un pequeño fragmento, y luego, pues eso, describirían el comportamiento del simio y lo compararían con las capacidades humanas, pues para, precisamente, ir definiéndonos como, ir definiendo la naturaleza humana frente a la naturaleza de, digamos, de los animales más cercanos a nosotros. Entonces, llegarían aquí a este experimento, lo visionarían. Es un experimento en el que tanto el investigador como los chimpancés han de recordar una serie de números que aparecen dispuestos en una pantalla. Bueno, el experimento dura como unos dos o tres minutos, os he puesto unas pocas imágenes. Entonces, luego, después de estos experimentos que tienen que ver con la capacidad cognitiva de los primates, pasamos a una serie de experimentos en los que tratamos de medir si existe algún fundamento evolutivo del comportamiento moral que compartamos con los primates. Entonces, es muy interesante, ¿no?, porque nos cuestiona acerca de algo tan naturaleza, algo tan humano, pues como la empatía, el altruismo, la equidad, el sentimiento de justicia de los seres humanos. Entonces, en el primer experimento, que se llama el sentido de la equidad, los investigadores enfrentan a dos capuchinos a una misma tarea. En un primer lugar comienza uno de los capuchinos, que la tarea consiste en entregar una piedra y a cambio recibe unos pepinillos. Y el capuchino está contento porque los pepinillos en el fondo le gustan y la tarea no es complicada. Y entonces, en un momento dado, los investigadores empiezan a premiar al capuchino, al mono capuchino que tiene a su lado, a darle un premio mejor, una recompensa más alta por la misma tarea. Y entonces acaban de crear inequidad entre ellos. Y entonces es muy interesante ver cómo reaccionan los monos capuchinos. Entonces, los chicos irían a este código QR y les aparecería el del siguiente experimento. Lo siento. Note that the first piece of cucumber is perfectly fine The first piece she eats And then she sees the other one getting grape And you will see what happens So she gives a rock to us, that's the task And we give her a piece of cucumber and she eats it The other one needs to give a rock to us And that's what she does And she gets a grape And she eats it, the other one sees that She gives a rock to us now Gets again cucumber Entonces los chicos visionarían los siete experimentos Contrapondrían el... Interpretarían el comportamiento de los primates O contrapondrían al comportamiento que entenderíamos como propiamente humano Y después realizan estas cuestiones de finalización De conclusión y de consolidación de todo lo que han aprendido Y tendrían ese entregable que podrían entregar al profesor Y con esto se concluiría pues esta situación de aprendizaje en particular Vamos a presentarnos ahora Vamos a presentaros ahora entonces Un par de situaciones de aprendizaje Las de las dos unidades siguientes Pero de forma muy breve Porque no, para no alargarnos demasiado La siguiente unidad es la de la identidad personal Aquí nos vamos a cuestionar no tanto qué hace al hombre ser hombre Sino qué nos hace a nosotros ser nosotros Qué define nuestra identidad Qué define a cada uno de nosotros frente al resto de las personas Y en este caso el texto inicial es un texto Que habla de una madre y un hijo cuya casa es destruida durante la Segunda Guerra Mundial El padre, que es un cocinero, vuelve a la ciudad rápidamente Y entre todos, bueno, pues decide esconderles en un bosque Y al final de la historia descubrimos que es que los aliados van a atacar justo por ese bosque Entonces van a pasar cosas terribles Y la identidad y todas las convicciones de estas tres personas Y de algunas más que van a aparecer en la historia Van a ponerse a prueba Comienza la unidad En la cual empezamos a hablar del concepto de identidad personal Qué nos hace ser quienes somos Dónde reside nuestra identidad Diferentes enfoques sobre esta cuestión Y al llegar al final de la unidad Pues como siempre Llegamos a la situación de aprendizaje A las tareas de la situación de aprendizaje En esta actividad lo que van a hacer los chicos es Escuchar unos audios que le van a relatar esta historia Esta historia real de esta madre, este niño Una cabaña, el bosque, invierno Unos golpes en la puerta Unos soldados que llaman a la puerta para recibir refugio Y al poco tiempo otros soldados Pero del bando opuesto Primero unos soldados aliados, después unos soldados alemanes ¿Y qué va a ocurrir en esa casa, en esa cabaña durante esa noche? Siguen con la historia Ellos escuchan la historia Han formado también unos equipos Y entonces responden una serie de cuestiones Acerca de la historia Sobre todo aquí lo que nos cuestionamos es Si realmente Hasta qué medida nuestra identidad Está condicionada por las circunstancias Si somos las mismas personas En unas circunstancias que en otras A una edad o en otras En unos momentos o en otros Pues tomamos esa historia Luego pasamos a otra historia Que tiene lugar justo después de la guerra De una pareja Que se conocen Ella es gitana Él es de origen gitano Pero su familia ha sido exterminada Durante el holocausto Él es un chico de Berlín occidental Se van a conocer Y van a verse separados Pues por culpa del muro de Berlín Y entonces Él escribe una canción Que se hace muy famosa en Alemania Ponemos la canción Y establecemos algunas cuestiones Acerca del contexto Acerca de ellos Acerca del amor y la separación Acerca de cómo a sus vidas Les ha afectado vivir En circunstancias políticas Tan distintas Y después de atender A esta segunda historia Nos reencontramos con la historia original Porque los protagonistas De aquel encuentro en la cabaña En el bosque durante la guerra Esos soldados alemanes Americanos Esa mujer Ese niño Muchos años después Se van a reencontrar De forma milagrosa Gracias a un programa de radio Etcétera Y bueno Y aquí Aquí también trabajamos Un contenido de la unidad Que es el Hasta qué punto La identidad Es un relato Que nos hacemos Sobre nosotros mismos Hasta qué punto Nuestra identidad Es una historia Que nos Una historia Que nos relatamos Bueno pues Los alumnos Cierran Con este Último audio Además este audio Es un audio En el que hablan Los protagonistas De la historia Y luego pues Como siempre Trabajamos En las cuestiones finales Esta actividad Está también muy relacionada Con el objetivo De desarrollo sostenible De paz Justicia E instituciones sólidas Y además Lógicamente Pues hay unos paralelismos Entre esta historia Y otras Que estamos viviendo Desgraciadamente Pues en el momento De grabar Este audio Pues ahora Vamos a mostraros De forma también Muy resumida La situación De aprendizaje Que utilizamos En la unidad 3 La unidad 3 Se titula Nosotros y los demás Y trabaja Lo que es La relación Entre nosotros El trabajo Conjunto Los conflictos Interpersonales También Las relaciones Personales En la red Y aquí partimos De una historia De ficción Que va a preparar El terreno A una situación De aprendizaje En la que los chicos Van a formar Parte de una tripulación De un barco Un barco vikingo Entonces Bueno La historia Se ambienta En un pueblo En la que El jefe del pueblo El jar vikingo De esta localidad De Trojaim Pues está hablando Una muchedumbre Ellos se acercan Se acercan Quieren escuchar Lo que allí se dice Y se pegan Se acercan mucho A un vikingo enorme Que resulta ser El que está siendo acusado En ese momento De cometer un montón De crímenes A ellos les confunden Con amigos De este criminal Y de repente Se ven condenados A marcharse con él En un dracar Y a cumplir Bueno Pues a cumplir Una serie de misiones Para si quieren ser Perdonados Y volver Bueno Entonces Una vez que llegamos A la final de la unidad Pues Aquí están Las preguntas finales Bueno Llegamos a la situación De aprendizaje Esta situación De aprendizaje Tiene forma como De misiones De quits Que los alumnos Tienen que resolver Lo primero que hacen Es formar un equipo Y acordar por escrito Cuáles van a ser Las reglas Del equipo Cómo se van a tomar Las decisiones Qué funciones Va a cumplir Cada miembro Del equipo Y lo van a hacer Pues siguiendo Las pautas Que se han indicado En la unidad De buen trabajo En equipo Entonces Se van a enfrentar Una serie de misiones Misiones Algunas de las cuales Consisten en eventos Que tienen que A los que tienen que Enfrentarse Pues por ejemplo Uno cae En unas herenas Movedizas Otro compañero Puede arriesgarse Para salvarle Se encuentran un tesoro Tienen que repartirlo Alguien tiene que pagar Un nativo Que les lleve de vuelta Bueno Y luego otra serie De misiones Que vienen en documentos En documentos Que ponemos al margen ¿Vale? Aquí vemos que todavía Este QR no está puesto Porque esta es La última La segunda versión De la unidad Pero bueno Aquí vendría indicado Entonces tienen los documentos Al margen Que les permiten Completar las misiones Y si consiguen Completar todas las misiones Entonces al final Vuelven a su poblado Vuelven a Trojheim Y vuelven a ser Admitidos en su comunidad Entonces Esta situación De aprendizaje Vemos que es diferente A las dos anteriores Bueno Todas las situaciones De aprendizaje Son bastante diferentes Entre sí Pero igualmente Nos llevan a un trabajo Conjunto Un entregable final Y a poner en práctica Los contenidos De la unidad Y en este caso También A trabajar El objetivo De desarrollo Sostenible De vida En el mar De la unidad Entre sí